Gracias, con este tono, cerramos de compromiso y nos vamos señores, estamos listos mi gente, el tono está listo, en el escenario es tuyo mi banda, arremanguele, y así suena el aviento del pacífico, el último solecito Felipe Llero, repíquenme los cuerdos muchachos, y esto dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren esta posición de bala, gente que comanda, ahí están los hombres salientes que caen en la zona en este momento. Ahí está el puntajo. ¡Oye! ¡Pueban a los que se dan fuerza! ¡Fuerza! ¡Pueban a los que se dan fuerza! ¡Amarcillado! ¡Ahí lo tiene! ¡Esto es para lo largo! ¡Esto es para lo largo! ¡Esto es para lo largo! ¡No hay jugada! ¡No hay jugada! El pabata se vive en toda la ropa. Ahí está el jugada. Eso mi compa, gracias mi gente hermosa, no se vaya, sean testigos de para donde se va la lana, sean testigos quienes se lleven los premios, 10 mil vanos al primer lugar, segundo lugar la cantidad por allá de 10 mil, tercer lugar la cantidad de 7 mil pesos, por allá lo que es de mis amigos, el cuarto lugar se lleva la cantidad de 5 mil y el quinto lugar cantidad de 3 mil pesos, así serán los 40 mil en esa noche, así que, pues bueno, no se muevan estos lugares, no se muevan porque puede ser su última movida, ¿sale?